Amigos, buenos días. Los saluda una vez más Alejandro Elizondo. Vean nada más la chulada, amigos, de vaquillas que están aquí en los corrales de Engorda de Alejandro Elizondo. Llegaron a los corrales el día de hoy a las 3 de la mañana. Vienen desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato. Vean nada más qué hermosura de vaquillonas, amigos. Angus, negros, 100% puras, comerciales. Gestantes, amigos, preñadas. Una chulada, amigos. Y las vamos a entregar en los próximos días hasta Michoacán, amigos. Recuerden, en un próximo video les vamos a mostrar toda la información, el precio, amigos, la edad, con qué semental andaban, para que vean qué chula de crías van a nacer de estas vaquillonas. Y pues aquí están en los corrales de Alejandro Elizondo. Seguimos trabajando para todos ustedes, amigos. Gracias por brindarme la confianza para conseguirles estos ejemplares para la cría. Y vean acá, amigos, de este lado. Les paso un adelanto. Vean nada más qué chulada de sementales, de becerritos, brangus rojo de registro, amigos. Vean nada más qué chulada. Pues nos despedimos, amigos. Seguimos trabajando. Y esperen próximamente el video completo. No se pierdan ningún video en mis dos canales, amigos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva, viva! interactive, barra, viva, viva, expose,